El comisario mayor Gustavo Navarrete, delincuentes se robaron en el museo de Máximo Paz, pero un rápido accionar policial permitió recuperar todos los elementos secuestrados. Sí, efectivamente. Ayer el titular de la comisaría tercera no da cuenta que personas de identidad desconocida habían ingresado tras romper una ventana al museo de la municipalidad, robando varios elementos del lugar, por lo cual se efectuó una compulsa de todos los elementos que había para constatar qué elementos faltaban. A todo esto ingresa una comunicación telefónica de un posible sospechoso que habría ingresado y que tendría las cosas en su poder. El rápido accionar policial de la comisaría tercera, el despliegue del personal policial, asegura la zona y se solicita dos órdenes de allanamiento. Bueno, el Ministerio Público de la Acusación emite la solicitud y el juzgado penal de la ciudad emite las órdenes de allanamiento. Hace por la tarde se efectúan las dos órdenes de allanamiento con resultado positivo en el segundo domicilio. En una obra en construcción se descubren distintos elementos que habían sido sustraídos de... no logrando la presión, la presión de la persona que había sindicado como autor del hecho, pero sí tenemos datos de quién es. Así que la investigación prosigue. Bien, así que un resultado muy positivo en cuanto al accionar y también en cuanto al tiempo que ha llevado esto. Sí, bueno, la verdad, primero felicito al personal de la comisaría tercera por la efectividad en resolver el caso, que es un caso bastante importante, que te sustraigan elementos de un museo.